¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arrocha de una cascadita! ¡Ahora, otro! ¡Miren! ¡A todos los que estamos! ¡Ya estoy del equipo de este! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó, vato! ¡Al puro millón! ¡Ahí que brense el partido! ¡Más perro que las chivas! ¡A ver, déjenme ver si sí quedó! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡La portera de acá! ¡Ah, no sale la pinche portera de allá! ¡Miren! ¡No sale la pinche portera! ¡Ah, no sale la pinche! ¡A la ponte! ¡Ve a cabo! ¡Qué lejos! ¡Ah, sí! ¡Vamos atrás! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! si entro a ver andan que? andan cansados? yo que chingados si entran iiii vuuu yan en arriere dienten en arriere ¡Suscríbete! 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 ¡Andas con todo, vato! ¡Arre, paredo! ¡Eso! Estaba esperando que alguien me... ¿Sí? No vas a que salga algo lo que quieras ¿Está grabando ahorita? Sí, está grabando Aquí el que va entrando es el número O el no número ¡Jajaja! Sí, ya me puso aquí de... Camarógrafo ¡Oh, sí, yo estaba jugando! ¡Sí! ¡Ok! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Unas palabras para sus fans. Lo sacaron. Hicieron una corrida. Ya está firmando el contrato de millones. Espera irse a jugar a las chivas. Con el chicharito. No le dije otra chiquita. Ya me destaparon. Déjame seguir. Gracias. Perra goliza nos dieron. Perra goliza nos dieron. Si se cansan uno más chido. Ni corro. Bueno Rosa. Ya jugué mis tres minutos de fama. Ya me sacaron. Ya tomaron allá. Déjenme. Déjame echarle un chorro de agua. Ahí está. Colasos le metieron a un. Tienes un vaso. Literalmente. ¿Qué? Está bien. Le voy a grabar el perrito. Hijo de su puta madre. Piché loco. Vamos aquí. Tienes un vaso. 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 Tienes un vaso.